Vaya, vaya. Están los tomates llenos de tomates. Vaya, vaya, aquí no es playa. ¿Cuántas matas has plantado este año? De 200... 250, ¿no? ¿De 250? De 200, por lo menos. Oh, 280. Vamos a irnos al mercado de la cebada a venderlos. De ahí a los pueblos. Claro, lo que tienes que hacer, ir a vender tomates a los pueblos de alrededor, que no tienen huertas. Igual que hacías antes con las patatas. ¿Y qué cebollas tiene el niño? Los ajos ya los has quitado, ¿no? ¿Y tienes pimientos? Calabacines, borraja, acelga, lechugas, judías, pepinos. Pimientos, sandías, cuervos. Sandías, cuervos. La patata... Esto es lo también que usted es que lava. Sandías, ¿no? Sí. No, no lo sabes si coger. Si te hubieras puesto antes, al invernadero están los tomates en el techo. Los tomates del invernadero, según el adiós, le llegan hasta el techo. Y el techo está como a dos metros y medio de altura. Hoy estamos a 14 de julio del 2018, sábado. Sí, detrás de ti está la mata de tomate. Pero se ha sentido alpechear. ¿Has hecho ahí como una laguna? Eso es la laguna de Gallocanta. Ah, de Gallocanta. No, será la laguna de Villel de Mesa. No, no. De Gallocanta. Todo esto de aquí de frente son cebollas. Ah, y ahí hay tomates, que hay tomates verdes. ¿A dónde? Aquí. Mira aquí que tienes. Mira. Todo eso de ahí enfrente son tomates. Ya se ven algunos. Están todavía verdes. ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias.